El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales presenta la segunda parte de los tipos de deslizamiento en El Salvador. Tenemos los deslaves o flujos de escombro, también conocido como lodos. Y estos se originan cuando la masa deslizante, compuesta de una mezcla de fragmentos de piedra y lodo, se rompe y se convierte en una masa viscosa que fluye hacia abajo con gran velocidad a través de quebrada en cerros y volcanes. Aquí podemos ver algunas imágenes de sus ejemplos. Vemos también la altura que pueden alcanzar estos flujos en la imagen con la casa que casi alcanza la altura del techo. Sus características Ocurren con frecuencia sobre cerros y volcanes con pendientes fuertes, que se constituyen de suelos erosionados y sueltos, y se encausan sobre canales de drenaje como quebradas, y pueden recorrer largas distancias hasta depositarse. El tamaño relativo El tamaño relativo puede tener un espesor delgado con sedimentos de tamaño pequeño, un flujo de lodos, así como también espesores considerables, constituidos por bloques de gran diámetro como el que vemos en la imagen. Su velocidad puede pasar de un movimiento rápido a extremadamente rápido, dependiendo de la pendiente de la quebrada. Su mecanismo de activación puede ser mediante intensas y prolongadas lluvias, lo cual hace que se sature, erosione el suelo y se deslice una porción por su propio peso. También pueden originarse durante erupciones volcánicas. Algunos ejemplos Tenemos el del junio del 82 En el Picacho, en San Salvador El cual su mecanismo de activación Fue de tres días de lluvia consecutiva En septiembre de 1982 Y el cual alcanzó un volumen de 200.000 metros cúbicos Otro ejemplo que tenemos Es en el volcán de Santa Ana En octubre del 2005 Su mecanismo de activación En el primero de octubre tuvo lugar una erupción en el volcán Esta erupción depositó grandes cantidades de ceniza y roca Luego la lluvia es dejada por el huracán Stam Que registraron hasta 300 milímetros de lluvia en 24 horas en esta zona Fue lo que provocó ese flujo de escombros Los efectos y peligros Pueden ser letales debido a su rápido movimiento Y porque incorporan una mezcla de grandes bloques y restos de árboles Que conforman un gran espesor Estos pueden derribar casas y soterrarlas Pueden afectar la calidad del agua Debido al transporte y depositación de grandes cantidades de escombros Las medidas de mitigación Estos flujos en la mayoría de ocasiones No pueden ser prevenidos debido a su movimiento y fuerza de impacto Por lo que la recomendación principal es No construir viviendas a lo largo de quebradas Que podrían activarse frente a este tipo de deslizamiento Y estar pendiente a los comunicados de organizaciones pertinentes Para evacuaciones o reubicaciones en época de lluvia intensa A continuación veremos Una animación de un flujo Sobre una quebrada en un volcán de Indonesia Donde podremos ver toda la fuerza y el impacto que tienen estos flujos ¡Gracias! 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 Otro tipo es la reptación La reptación Es la deformación Que sufre una ladera Como consecuencia de movimientos muy lentos Por acción de su propio peso Se suele manifestar En la inclinación de los troncos de árboles El corrimiento de las carreteras Y la aparición de grietas Como podemos ver en las imágenes presentadas Sus características Ocurren en laderas de poca inclinación En El Salvador este fenómeno es típico En laderas con suelos arcillosos Muy comunes en la zona norte del país Estos pueden cubrir grandes extensiones O simplemente confinarse en pequeñas áreas Es muy difícil identificar su límite Debido a que es un movimiento lento Su velocidad Como ya mencionamos De bajo a extremadamente bajo Mecanismo de activación Puede desarrollarse incluso en época seca Debido a una pasada estación lluviosa importante Pueden activarse por procesos de meteorización Fugas en tuberías Drenaje pobre Construcciones que han desestabilizado el terreno Etcétera Efectos peligro Debido a lo difícil de detectar estos deslizamientos Por su movimiento lento A veces es reconocido cuando líneas de tuberías Están movidas estructuras Poseen grietas y desplazamientos diferenciales O calles con hundimientos Entre otras Así como vemos en la imagen Podemos ver un muro Que se encuentra Con un cierto desplazamiento Con respecto al otro muro Las medidas de mitigación Asegurar un drenaje propicio sobre las laderas También hacer un sellado de grietas con suelo cemento Para impedir infiltración de agua Y así no debilitar el suelo Y hacer un monitoreo de las grietas Mediante puntos de control Para observar la dirección del movimiento Otro tipo De deslizamientos Son las cárcavas Las cárcavas es un colapso del terreno Producto de la erosión O elevación Y circulación del agua subterránea Sobre la base de un estrato impermeable Del subsuelo Así vemos acá Algunos ejemplos Como lo es En la zona de Comasagua En la finca La Ascensión Cantón y Cacerío San Antonio El cual Tuvo un ancho máximo de 49 metros Una longitud de 192 metros Una altura promedio de 13 metros Y el volumen estimado De material Fue de 123 mil 635 metros cúbicos Otro ejemplo En Cojutepeque En finca Cubaniche Barrio San José Podemos ver Que esto también generó Un gran volumen De material El cual fue de 109 mil 760 metros cúbicos Tuvo un ancho máximo de 49 metros Una longitud de 140 metros Y una altura promedio De 16 metros ¿Dónde ocurren los deslizamientos en el país? Podemos ver en la imagen Que ocurren principalmente En dos ejes Uno Que es la cadena montañosa del norte Donde principalmente Ocurren los deslizamientos A una velocidad muy lenta Y el otro eje es En la cadena volcánica Donde se da la mayoría De deslizamientos De forma repentina O de gran velocidad Tenemos también Que la mayoría de ellos Son deslizamientos Desencadenados Por lluvia A continuación Tenemos Una tabla Con los principales deslizamientos En El Salvador Desde el año de 1982 Al año del 2010 Estos son algunos registros De los más importantes Como por ejemplo El del Picacho En San Salvador En el año 82 Así también tenemos El de las colinas La Leona Y el desagüe Para los terremotos Del 2001 También tenemos El del volcán De Santa Ana Que veíamos como ejemplo En el 2005 Y también Uno de los últimos De los más importantes En la zona De San Vicente Verapaz En el 2009 El cual Su factor desencadenante Fue La lluvia Esto es todo Con respecto A los tipos De deslizamiento En El Salvador Gracias 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 Gracias.